La secretaria de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, diputada regional del Partido Popular, Tania Andico Berri, ha señalado que el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto la creación de una comisión no permanente de estudio para hablar de financiación autonómica en la que participen los principales colectivos de Castilla-La Mancha. Andico Berri ha señalado que se vive una época de censura en el Parlamento Regional, donde según la diputada, Paje está dando órdenes a Bellido para que no pueda hablarse de temas tan esenciales como la ley de amnistía, entre otras peticiones del Grupo Parlamentario Popular. La diputada ha insistido en que confían que esa censura cabe desde la Junta de Portavoces de hoy y que se admitan todas las solicitudes que tiene presentadas el Grupo Parlamentario Popular para poder hablar, por ejemplo, del recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía y otros temas importantes, como abordar también una justa financiación para la región. Para Andico Berri este debate sobre la financiación autonómica no admite dudas porque afecta directamente a los intereses de Castilla-La Mancha. Añade que el último informe de FEDEA revela un incremento de un 0,7% del PIB en Castilla-La Mancha cuando la media de las autonomías está en el doble, por lo que incide en que mientras Castilla-La Mancha pierde financiación, Paje está a otras cosas y sus diputados votan que sí a condonar 15.000 millones de deuda a Cataluña. Castilla-La Mancha pierde financiación autonómica y Paje está a otras cosas. Castilla-La Mancha pierde financiación autonómica y los diputados socialistas votan que sí a condonar 15.000 millones de deuda a Cataluña. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a proponer la creación de una comisión de estudio no permanente para hablar de financiación autonómica. Una comisión de estudio no permanente participada por los principales colectivos de nuestra región. Una comisión que se cree de forma urgente para que de verdad el Gobierno regional de Castilla-La Mancha conozca de primera mano las necesidades de esta tierra que tiene desatendidas y reclame y pelee por la financiación autonómica que Castilla-La Mancha merece y que Castilla-La Mancha necesita. Tras la puesta en vigor de la ley de amnistía, Andy Coberri ha afirmado que esta comisión debe crearse de manera urgente para que el Gobierno regional conozca de primera mano las necesidades desatendidas de esta tierra y reclame una justa financiación autonómica, ya que los servicios públicos dependen de esa financiación con una posición firme, no solo, dice, en los medios de comunicación, sino que nazca en el Parlamento regional y que se consolide con las resoluciones oportunas y acuerdos. Con la aprobación de la ley de amnistía, con el anuncio ya absolutamente demencial de la consideración de que merece Cataluña una financiación específica, no podemos permanecer callados y debemos de tomar una posición firme, pero no una posición en los medios de comunicación que es a lo que Page nos tiene acostumbrados, una posición de verdad, una posición firme que salga y que nazca en el Parlamento regional y que se confirme y se consolide con las resoluciones oportunas y la adopción de los acuerdos pertinentes, porque Castilla-La Mancha no merece ser menos que nadie y para no ser menos que nadie hay que votar en consecuencia. De nada sirven los titulares si después las resoluciones, las actuaciones, las medidas y las acciones del Gobierno regional se limitan a ser el acudir al Congreso de los Diputados a votar a favor de leyes tan perjudiciales como la ley de amnistía o acudir a Ferraz a pedirle al señor Pedro Sánchez que se quede y que de nuevo se interpongan los intereses del Partido Socialista y del señor Sánchez a los intereses de Castilla-La Mancha y de esta región.